...desarrollo tecnológico, el objetivo de haber hecho este documento que fue distribuido en el mailing de carta abierta y que ayer fue y que hoy, perdón, lo hemos distribuido en papel, es simplemente presentar un documento de trabajo a la asamblea de carta abierta para su posterior debate. Lo único que por suerte no podemos reclamar en este documento es originalidad, porque como pasa casi siempre, la Presidenta ayer se adelantó y en los discursos que hizo en Chubut, en la inauguración de un parque eólico y en el discurso que hizo por la inauguración de un centro de energía fotovoltaico, planteó las heridas fundamentales que contienen nuestro documento. Entonces, sin ninguna pretensión de originalidad, comenzamos la lectura. Bueno, muchas gracias. A ver, si me permiten antes de comenzar. ...de la historia, bueno, para conducirnos a la reparación de un gran dolor, de un dolor histórico del pueblo argentino. Ese acontecimiento es nada más y nada menos que un estadista. Uno no se encuentra todos los días en la calle y va a tomar un café con un estadista. Es más, supone que esto es consagrado por algún atributo sobrenatural y no piensa que se construye todos los días, que se va formando, que se va metiendo en libres de la acción política y que después nos estallen las manos. Por eso, por ahí la desapercibimos. Pero desde afuera se ve con otros ojos y desde afuera tienen una, digamos, un panorama mucho más real, mucho más denso, mucho más concreto. Tenemos entre nosotros un estadista y esto no se da todos los días. Y al respecto, cuando en la asamblea pasada alguien, creo que es pelín, lanzó una convocatoria para que repensemos nuestra razón de ser en carta abierta, yo quizás, o esta comisión podría decir, tiene razón de ser. Subámonos a ese galope ebrioso que nos imprime en el tiempo. Cuestiones tecnológicas. Aproximaciones a un tiempo que llega. Debates y criterios de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta. Una época de asombrosas transformaciones deja atrás un tiempo opaco donde languidecía la esperanza. La patria se escurría por la alcantarilla de la historia. Ni soberanía, ni recursos estratégicos, ni seguridad social, ni educación, ni salud, ni ciencia, ni tecnología, ni industria nacional, ni mercado interno, nada, nada de eso quedaba en pie. Pocos, tal vez muy pocos, habrán percibido que un día patrio del cuarto año del siglo, la dignidad socavada comenzaba a recobrar el pulso. Una anomalía, una vuelta de página, una osadía histórica, tantos modos de nombrarlo inesperado. Otras voces presagiaban. Esto no dura un año. Revienta el dólar. Quedamos aislados. Rendidas ante lo evidente, probaron fortuna con otras diatribas. Les interesa la caja. Están llenos de odio. Van por todo. Ahora muchos, dejamos de ser pocos, multitud de jóvenes desbordan las calles y alzan sus manos de pájaro para saludar al nuevo tiempo, la nueva época. La política volvió a enamorarnos. Ahora a muchos. Los distintos campos por donde se esparce la pujante política, puesta en marcha aquel 25 de mayo de 2003, nos impeden a involucrarnos en esta construcción donde conviven proyectos, sueños, reflexiones, construcción de sentidos, elaboración de conocimientos, reinterpretación de la historia, resignificación de valores, transmisión de experiencias y por sobre todo una pasión insoslayable por alcanzar una sociedad junta. Nosotros encontramos en la potencia del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico los atributos para engrandecer el patrimonio cultural, económico y social de nuestro país y las bases para un despliegue rotundo de la soberanía ilusionada durante las décadas anteriores. Pero debemos expresar que reconocemos que en ellos también reside la belleza, una poética emancipadora y un universo lingüístico singular que delinean este nuevo tiempo, esta nueva época. La escena. Más cerca. El procedimiento económico verificado en nuestro país desde la gestión inicial de 2003 estuvo sustentado por la venta de la creación del mercado externo y las políticas dirigidas a corregir el déficit estructural de la balanza comercial de las décadas pasadas. Por la decisión de intervenir convenientemente en la nivelación de la calidad cambiaria, el direccionamiento de algunas líneas de crédito a la actividad productiva, la histórica reestructuración por la dictada de la deuda externa y la acumulación de un prodigioso nivel de reservas, entre otros dispositivos de política económica, bien pactado rotundamente sobre las condiciones sociales y vastos sectores de la población. Es incesante que el incesante incremento de la tasa de empleo, apenas desacelerada transitoriamente con un breve periodo durante la crisis económica financiera internacional de 2009, es la referencia incuestionable de la irrupción del nuevo modelo político, que bien podríamos llamar de inclusión y acumulación social. No solo el aspecto de las relaciones económicas iluminó este nuevo escenario, por cierto. Políticas decisivas en el orden de los derechos humanos y de la justicia, en el campo de la democratización de la información, de la educación y de la interacción regional, entre otras, nos sitúan en este nuevo tiempo. Las voces que durante este derrotero de conquistas sociales se expresaron con retrodación y encono, van cediendo lugar a una adhesión popular masiva que nos sitúa a las cuerdas de una nueva etapa, promisoria para las transformaciones de fondo, que son menester para torcer el brazo a la desigualdad y la injusticia. Una etapa, tal vez tanto o más difícil que las dos anteriores. Una etapa que reclamará que nuestro colectivo Carta Abierta esté mucho más presente, mucho más pensante, mucho más comprometido. Es en este contexto que la cuestión de la tecnología se impone como un factor preponderante para sustentar esta época crucial que se avecina. Los planes estratégicos industrial y agroalimentarios 2011-2020, anunciados recientemente, implican una nueva organización productiva territorial y planificación estratégica de largo aliento. Son potenciales catalizadores de nuevas tecnologías. Es en este contexto que la Comisión pretende y necesita hacer oír a los cuatro vientos una verdad que le estalla en la garganta. Si no producimos un despliegue tecnológico nacional, la incipiente reconversión productiva será volátil y su fragilidad nos dejará a la merced del poderío económico y tecnológico de las empresas e intereses transnacionales que seguirán modelando nuestro porvenir al ritmo de sus apetitos circunstanciales. La urdimbre y la trama. La educación pública es parte constitutiva de la identidad de nuestro país. A pesar de los ingentes esfuerzos aplicados a fisurar sus pilares fundacionales durante distintos proyectos de nuestra historia reciente, la calidad, la gratuidad y acceso irrestricto para todos los habitantes, nativos e inmigrantes, continúa siendo motivo de admiración de sociedades diversas que distan de contar con semejante surtidor de conocimiento y de nivelación democrática. De ellas se nutrieron la investigación científica y el desarrollo tecnológico que produjeron valiosos aportes al conocimiento y a la concreción de emprendimientos estratégicos. De ellas emergieron notables y galardonados compatriotas cuya obra se instaló en el CENIC del reconocimiento mundial. No obstante, creemos en la necesidad de revigorizarla. Mediante una introvanción destinada a mejorar, actualizar y cambiar estructuras antidosadas para ponerla en las coordenadas de esta nueva Argentina en marcha. La presidenta Cristina Fernández, en el comienzo de su primera gestión, ha producido un hecho inesperado, de verdadero sesgo disruptivo para la ortodoxia política instalada en nuestro inventario cultural. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva trajo consigo, como todo hecho innovador y transgresor, diversidad de cruces conceptuales y operativos de bloces provenientes de distintos campos académicos y de la investigación en sus múltiples vertientes. La remanida tensión entre categorías duras y blandas, la discusión sobre la calificación de escalafones, becas, validación de trabajos y otorgamiento de estímulos, produjeron una discusión que aún no se ha acallado, que continuará y tal vez no acabe nunca. Sin detrimento de una valoración crítica de los logros alcanzados en la gestión del referido Ministerio, que nos permitirá evaluar los previsibles claroscuros de una actividad de la que no se contaban antecedentes, el relevante hecho político es la señal que Cristina nos envía al colocar en el centro de la escena una cuestión nodal sobre la que girará la nueva etapa de profundización del modelo político. Señal que es en sí un mensaje y un desafío, propia de su incuestionable estatura estadista, proba y sensible a los latidos de la causa popular. La repatriación de centenares de investigadores, otrora expulsados de una Argentina escamoteada de futuro. Por ejemplo, la asombrosa asignación presupuestaria para el sistema educativo, el estímulo económico a empresas de producción nacional, son indicativos de que dicha señal parte de la decisión de llegar al hueso. A partir de la gestión inicial en 2003, progresivamente se ha instalado un periodo de enorme industrialización, enorme en relación a las etapas precedentes, e insuficiente respecto a las necesidades futuras. En este contexto, flaquea peligrosamente la oferta de especialistas indispensables para la actividad, fruto de las políticas de retracción y desmantelamiento de la producción industrial desde hace varias décadas y consagradas descarnadamente en los indominiosos años 90, se fue dilapidando un capital humano, gestor de tecnología, trabajosamente forjado en escuelas medias, donde aún se escuchan resonancias del mentado de colegio industrial y sus carreras técnicas, desde institutos de formación, desde la universidad y centros de investigación. Volver sobre esos pasos no es tarea sencilla, pero debemos lanzarnos en su recuperación, sin vacilaciones. Urdir los filamentos, por donde ascienden los impulsos vitales de la educación, la ciencia, la tecnología y la producción de riqueza y servicios, es elaborar la trama donde reside un auténtico potencial de nuestro país, un entramado donde habiten los conocimientos, los valores tanto humanos como técnicos, el esfuerzo, el sentimiento de pertenencia, es la construcción de una realidad que traiga dignidad a nuestro pueblo y soberanía a nuestro país. Cada uno de estos elementos de la trama, bien puede actuar autonómicamente o vinculado parcialmente con otro, mas cuando se produce una relación concatenante entre todos ellos, si la educación, la ciencia, la tecnología y la producción son traccionados por un objetivo estratégico, si se alinean los astros, es entonces cuando sobreviene el efecto resonante que potencia la suma de las virtudes individuales para convertirse en un suceso. De muchos de estos sucesos, tales como el producido recientemente, con la culminación del satélite SAC-D, por ejemplo, debe constituirse la nueva etapa de profundización política. En consonancia con las características de otras áreas estratégicas, como la educación, la salud y la seguridad nacional, por ejemplo, en las que la determinación de su política y la atribución de sus funciones esenciales no pueden estar en la sola órbita de los especialistas en cursos en ella. Tampoco la determinación de la política tecnológica es privativa de los tecnólogos. La proverbial observación antropológica y psicoanalítica acerca de la tensión entre naturaleza y cultura puede ser extrapolada al concepto ciencia-tecnología para entender sus campos de acción. Mientras la ciencia actúa sobre el orden natural de la cosa especulada, la tecnología opera fundamentalmente en la órbita cultural del hecho en cuestión. Si bien toma el conocimiento surgido del mundo científico, lo conduce para la gestación de un producto concreto. Para eso cuenta en su arcón un bagaje de recursos humanos, técnicos, étnicos, culturales, sociales que definen sus posibilidades. Es menester volver a sostener que es falsa la concepción acerca de la supuesta neutralidad del desarrollo científico y tecnológico. Nosotros decimos que, ineludiblemente, es la política quien sobredetermina tanto a la ciencia como a la tecnología, a la economía y al resto de las áreas de la actividad humana. A nadie escapa la resonancia inusitada que produjo la instalación de Tecnópolis, muestra destinada a difundir los logros alcanzados en materia de ciencia y tecnología, su potencialidad y a abonar el imaginario de un país que deba dejar de considerarse como consumidor de tecnología para proyectarse como gestor del desarrollo tecnológico endógeno. Un verdadero suceso alteró el humor de todos los medios dedicados a relevar el pulso de la sociedad. Algunos de ellos relativizaban el acontecimiento, arguyendo con variado estilo y suerte razones técnicas, presupuestarias, publicitarias, recreativas. Mientras tanto, la gente seguía fluyendo a raudales, colmando las instalaciones. Gente de a pie y de cero kilómetros, de traje o mameluco, de quince y de setenta, de los barrios humildes, circundantes al predio, familias enteras pasando el día, termo en mano y ojos de fábula. ¿A qué se enfrentaba esa gente azorada de tanto láser y robot? A un mundo vedado que salía a la superficie, lleno de potencias, de sueños, de nuevas palabras, de gestos y códigos, de nuevos interrogantes, de esperanzas nuevas y nuevos miedos. Los esperaban, nada menos que un lenguaje singular. Esa es la razón primera de Tecnópolis, a nuestro juicio. Suponer que es sólo un acontecimiento tecnológico, es como pretender que la virtud de los festejos del Bicentenario resida únicamente en su riqueza historiográfica. En estos momentos de comienzo de siglo, curiosamente, o quizás no tanto, se ha instalado acerca del término tecnología, una connotación que la circunscribe a los procesos tecnológicos aplicados en los productos de informática y comunicación, designada por la sigla TICS. No olvidemos que también es tecnología la que se emplea para producir elementos, satélites, medicamentos, archivos musicales, rayar radares, entre millones de otros bienes. La complejidad alcanzada en los procesos tecnológicos e industriales requiere, hoy día, recursos humanos con mayores niveles de preparación, de conocimientos, de capacidad reflexiva. Los puestos auxiliares de menor grado en la actividad industrial, por ejemplo, son cubiertos por operadores a los que se les exige, por lo menos, tener aprobado el ciclo medio educativo. Aunque redundante, vuelve a hacerse presente la importancia del entramado que enhebra a la educación, la ciencia, la tecnología y la producción. En nuestro país es de observar que la industria en general tiene un bajo grado de complejidad tecnológica. Las grandes empresas de localización internacional prevén, en su estrategia empresarial, el desarrollo de la propia tecnología. Esto les permite, además de ventajas competitivas, una autonomía que trasciende el poder de decisión de los países, donde están siempre transitoriamente radicadas. Claro está que les es necesario destinar importantes recursos para hasta el fin. Notables y ejemplares casos de desarrollos nacionales recientes son los que llevaron a cabo IMPATI con la producción de radales de complejísimas facturas y la CONAI, colocando en órbita un satélite destinado a relevar parámetros de capital importancia a las distintas áreas estratégicas de nuestro país. Esta experiencia es destacable. También con extraordinaria complementación alcanzada mediante la participación en el proyecto de otras empresas locales, institutos de investigación, universidades, nacionales, la Universidad Nacional de La Plata en este caso, además de alcanzar acuerdos con instituciones de Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. El producto logrado es de entera propiedad nacional y nos confiere un edocuente grado de autonomía, un verdadero orgullo. El contraste es enorme en relación a la situación de las empresas PYME, verdaderas motorizadoras del empleo y el mercado interno. Salvo excepcionalidades, no resisten la mínima posibilidad de asumir el costo que importa un desarrollo tecnológico, con sus previsibles cuotas de fracaso de ese desarrollo tecnológico, hasta alcanzar un fin exitoso. En este punto queremos detenernos, porque la priorización de este segmento de la producción nacional debe responder a una opción estratégica, pues la actividad del sector impacta, no sólo por su capacidad de crear empleo, sino además por la generación de condiciones socioculturales diferentes a las de las grandes empresas. Localizaciones territoriales, accesibilidad de formación de capital societario, entre grupos de reducido poder económico, versatilidad de maniobras productivas. Para acercar este actor productivo a horizontes de mayor valía que los actuales, por ejemplo, acceso al mercado nacional y al externo, participación en muestras y ferias internacionales, aprovisionamiento sin complejidades de cadenas de intermediaciones, es necesario que esté dotado de recursos competitivos que permitan estabilidad, acceso a herramientas legales, publicitarias, de recursos humanos, crediticias, entre otras, pero fundamentalmente requiere un respaldo tecnológico permanente en principio y puntual cuando se trate de un desarrollo o una innovación productiva. En algunos pocos casos, estas empresas PYME son alcanzadas por el beneficio aleatorio del desarrollo tecnológico cuando operan como proveedoras de grandes empresas, circunstancia provechosa, si se puede y se sabe capitalizar, pero que no reviste un carácter de importancia en el volumen productivo nacional. ¿Cuál es la salida entonces a esta encerrona que nos presenta el actual paradigma productivo? Lo decimos sin ambajes, por principio, convicciones y por estar contentes de que no hay atajos, es el Estado en la herramienta para existir a este sector, en la incorporación de los saberes tecnológicos necesarios para dotarlo de medios productivos calificados. El poder de compra del Estado es uno de los instrumentos que nos podrá allanar caminos para maximizar los recursos. Un Estado renovado, pujante, inteligente. De eso se trata. Sabemos que no es sencillo, ni es suficiente hacerlo desde la valiosa, pero poca estructura existente hoy para este objetivo. Entendemos que es necesaria una política de Estado de corto y mediano plazo que aborde esta problemática compleja. El decreciente aporte de este sector en la positividad de la balanza comercial nos enciende luces de alerta. De cara a la nueva etapa que se avecina, esto queremos transmitir, afirmándolo tal vez sin una carga de dramatismo que obstaculice, pero sí con claridad y rotundez. Una acción estratégica que tal vez califique el tenor de la próxima etapa. Es anunciada por la Presidente en ocasión de verter un concepto infrecuente, la ruralidad industrial. Se propone al respecto involucrar a centenares de núcleos poblacionales localizados en las proximidades de las áreas de explotación rural extensivas para instalar industrias dedicadas al agregado de valor a los productos primarios diversos. La racionalidad de este trazado productivo, optimizando costos, además, y fundamentalmente destrabada la rígida dependencia de esas comunidades que hoy día actúan solo como proveedoras de servicios de las empresas explotadoras de recursos primarios. Este proyecto solo es sustentable con una infraestructura eficiente de transportes viales y ferroviarios, aéreos y fluviales. Muchas de estas obras están iniciadas en diversas localidades del país. Rehabilitación del ferrocarril Belgrano, vinculación ferroviaria Chaco-Formosa-Salta, nuevas rutas de cabotaje de aerolíneas, actualmente reestralizadas, reapertura de astilleros Pantanol y Río Santiago, remodelación del puerto de Rosario, obras de dragado del río Paraná, para tornar operativos los puertos del litoral, proyecto de conexión vial-bioceánico. El aliento a estas transformaciones estructurales, ávidas de desarrollo tecnológico, es otra señal fuerte que reorienta el modelo productivo del interior del país y que impactará, además, el perfil demográfico de nuestra sociedad. Vemos, pues, que en este abanico de posibilidades es decisiva la función del Estado. Revalorizar su rol, discutir sus características para adecuarlas al nuevo tiempo, pensar nuevas formas jurídicas y organizacionales, recrear su estima social, promover un fuerte compromiso de la comunidad toda y de sus propios agentes, pensar cómo maximizar sus recursos. Es un proceso necesario a asumir. Nosotros deberíamos actuar para instalar esta temática en el seno de la sociedad. Caro, en este aspecto de cultura crítica. En nuestra cotidianeidad, en nuestras profesiones, en nuestro imaginario, hay un destino de palabras recurrentes. A veces se hace necesario resignificar términos y conceptos que hacen dar la raza con ciertos esquemas que sobreterminan nuestro pensamiento y hasta nuestra inspiración. El poder hipnótico que algunas palabras derraman sobre las ideas es de tal magnitud que muchas veces nos escudamos evitándolas, a pesar de que puedan ser imprescindibles, valiosas o simplemente ventas. El vocablo que más se reitera en las discusiones, documentos y misceláneas de esta condición es sin duda la palabra desarrollo. La palabra desarrollo trae resonancias de un tiempo de desasosiego en nuestro país. Un tiempo de desarrollismo que reclamaba los beneficios de la industrialización de base y de la explotación, de la explotación de los recursos naturales, sobre todo el petróleo, mientras colocaba el general norteamericano Thomas Larkin al frente del plan destinado a desmantelar la red ferroviaria que había alcanzado la firolera de 47.000 kilómetros de extensión, la entrega del petróleo, el intento de hacerlo con el aluminio y la carne, finalmente la represión y confinamiento de dirigentes sociales que terminaron por desmudar la cara oculta de aquella cultura política. A partir de entonces, en parte de la sociedad argentina y de muchos espacios de pensamiento progresista, se instaló esa desafortunada asociación entre desarrollo y desarrollismo. A nuestro juicio, el desarrollo en sí mismo no tiene virtud sino está destinado a producir aportes significativos para resolver las necesidades de los más postergados. En este ciclo político se ha vuelto a poner énfasis en la justicia social y su manifestación más elocuente, tal vez sea no haber escondido la existencia ni las causas de los problemas sociales. Desarmar la policía y la determinación de no reprimir la protesta social es un rasgo pletórico de democracia. Los beneficios de desarrollo como contribución a la ideal de la justicia social adquieren también un carácter democrático profundo. La determinación política de inclusión social y redistribución de la renta en estos días conlleva la necesidad de enfrentar a los sectores de poder concentrado. Con las dificultades que ello implica, es innegable que este gobierno asume el enfrentamiento. El desarrollo histórico, por el contrario, renunció, complacientemente, valga la duda, a pelear por el interés nacional. Por ello, no existe a nuestro juicio la mínima razón para vincular desarrollo con desarrollismo, ni con la orientación que pretendió atribuirle otrora la casi ya desaparecida Alianza para el Progreso. La resignificación del término desarrollo, una palabra con borde filoso, también es una batalla política necesaria. El término patria, apropiado durante la mayor parte del siglo pasado por los sectores vernáculos de la reacción, también está en disputa, no solo en nuestro país, sino también en la región. En ese carril hemos tomado la delantera. Prosigamos entonces dando cuenta del desarrollo como instrumento de y para la democracia, no de las corporaciones. Mañana mismo correrán ríos de futuro por la diversa topografía de la patria. En la pampa húmeda dejarán huellas de caracol tratando de alcanzar el mar. En la cordillera saltarán al abismo para encontrarse con la piedra milenaria de los mapuches. El sol calentará la semilla y la luna pacientemente aguardará el brote. En el malbrán habrán bautizado la última bacteria. Nuevos rieles empecinarán su paralelismo sobre aquella topografía y por los polos de la montaña. En Neuquén un ignoto gas despertará de la sienta. Todos esos lugares esperan a la tecnología. Extrañamente un no detén, como algunos suponen. ¿Inventamos o erramos? Dijo el maestro. Septiembre del 2018, Comisión de Sanidad de la Comisión.